Muy buenas a todos y bienvenidos a su canal, soy Eloshi y hoy estoy junto con ustedes Los Avances de Inseparables 3, capítulo 30, vamos a comenzar Pues bueno chicos, prácticamente el día de hoy estuvimos viendo lo que sería la eliminación de Isaac Castro y Rey Grupero Pues como sabemos Isaac Castro y Rey Grupero actualmente ya están separados Isaac Castro está en Acapulco Shore y prácticamente ya no se sabe nada de esta relación que tenía con Rey Grupero Debido a ciertas cosas que pasaron en el reality show, comportamientos y también cuando salieron terminaron prácticamente Ya que esto está confirmado por la misma Isaac Castro Después de esto, pues vimos como ya las parejas ya son menos, se empieza a llegar la recta final Y al final de cuentas y de todo lo que está pasando Es que el equipo de FERCA y también el SINA están con las estrategias al máximo Y ya sienten que la competencia está entre ellos, además de Adrián y Sandra Pues bueno, el día de mañana veremos un conflicto entre el SINA y lo que sería FERCA Ya que vemos en los avances como están compitiendo como un tipo de cuadros, cubos, de nubes Están pintados de azul como de nubes Que al final de cuentas tienen que hacer como un minicircuito o algo así parecido Porque vemos como el SINA mejor se rinde y se va muy enojado Porque FERCA pues prácticamente se queda gritándole diciendo que todo lo hizo por él Y que prácticamente no sabe que está haciendo No se tiene que enojar con FERCA Y que también son parejas Ya que son el equipo, no sé que está haciendo el SINA O también FERCA se siente que está siendo traicionada En estas alturas de la competencia Y vemos como el SINA se va muy enojado Pues no sé chicos, que opinan sobre estas declaraciones O este conflicto que ha tenido FERCA con el SINA ¿Será que terminarán? ¿Será que aquí se van? ¿O qué pasará? ¿Será que ellos ganarán? Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Para más información de Inseparables 3 Ya saben, suscríbanse, compartan y denle like